Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. ¿Qué tal? Bienvenidos a Acceso Directo. Como siempre, analizamos el impacto que tienen las noticias en los medios con Carlos Alfredo Díaz, gerente general de Global News Group. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? Bien, muy bien. ¿Cómo vino esta semana? ¿Semana movidita, semana tranquila? Bueno, fue un poco movidita, pero no tan movidita como la semana que le sigue. Que ya vamos a ver la semana que viene, el movimiento real justo antes de las elecciones. Te estás adelantando. Te estoy adelantando. Te estás adelantando. Pero bueno, esto ha preparado Global News Group para nosotros. Nuestra primera placa que tiene que ver con la temática de las notas de portada de los medios nacionales. Y vemos los temas que, como siempre, aparece a tope reactivación económica. Claro. Acá lo que vemos son todos los temas que aparecieron en las portadas de los medios nacionales. Y, sobre todo, hubo mucho énfasis en la reactivación económica. Después vamos a ver cómo estaba dividido adentro de los medios, entre medios. Ok. Pero sí vemos que la reactivación económica, que son noticias que tienden a surgir de lo que vos una vez llamaste la usina de información. El Estado. El Estado. El Estado. Claro. Maneja todo. Y que los oficialismos tienen una capacidad de producción de información que, hasta para los medios, que no son favorables para ese oficialismo, muchas veces se vuelve un recurso necesario de utilizar. Y eso hace que se esté hablando mucho de reactivación económica. No sé si pudiste ver que hubo unas noticias sobre una potencial inversión en lo que llaman hidrógeno verde en el sur de la Argentina. Sí, sí, sí. Que podría llegar a ser una de las inversiones o de las promesas de inversiones más importantes de los últimos 50 años. Y con esa promesa, quizás de toda la historia argentina, creo que llegué a leer, con esa promesa hubo mucho que hablar en todos los medios nacionales. 8 mil millones de dólares. Es muchísima plata. Es muchísima plata. Obviamente, como cualquier MOU que es memorando de intenciones, no se sabe qué va a pasar hasta que la plata no esté en el piso y las fábricas no esté construidas. Y además que va a ser paulatino. Pero no tan lejos, ¿no? 20 años. Va a empezar a trabajar en poco tiempo. Exactamente. Esa fue la gran noticia. Pegadito de la COP26, ¿no? De lo que fue en Glasgow. Entonces, en esa misma semana, en el cierre, estuvieron la empresa con este acuerdo de 8 mil. Bueno, algo que también vemos es que ahora sí la campaña tiene un poco de marcha. Es irónico porque casi que hubo una semana de campaña. Nada. Estuvo un poco ofuscada, yo creo, la campaña. Justo Cristina se tuvo que operar. Macri tapó mucho. Con su presentación. Con su presentación. Con todo el tema de Dolores. Exacto. Entonces, la campaña estuvo un poco tapada. Pero bueno, hubo campaña. Hubo cierres de campaña esta semana. Hubo actos de campaña por todo el país. Y tuvo su presencia. Bien. Como siempre dijimos, pegó vacunación COVID. Sigue apareciendo como anticipó Carlos. Volvió. No sé si yo te diría que está tan arriba como yo había predicho que iba a estar. Quizá mi predicción fue un poco incorrecta. Pero volvió. Volvió. Estamos hablando de nuevo de la vacunación. Usted quería que aparezca y aparezca con todo. Yo creí que iba a aparecer entre los primeros tres. Veremos si la semana que viene, con los últimos anuncios que viene haciendo el gobierno sobre donación de vacunas, anuncios relacionados con los menores y con la aplicación de la Sinopharm. Veremos si aparece un poco más arriba. También es verdad que muchos de los anuncios han tenido repercusiones tibias o negativas en muchos casos. Y entonces puedo entender por qué no le están dando mucha más repercusión. Bien. Bien. Vamos a tocar adelante entonces Boca Juniors, Banco Central. Sí, no sé qué habrá pasado con Boca. Boca ganó. Boca ganó contra el Dosivi. De visitante, 3 a 0. Resurgió. Hubo un chisporroteo también, Riquelme Bataglia. Riquelme, vicepresidente de Boca. Lo miro para ver si vicepresidente de Boca y Bataglia el técnico. Es jugador, Riquelme. Sí, Bataglia también. Sí, Bataglia también. Bataglia técnico actual del CNI, se hubo chisporroteos ahí, como que va a tener que cambiar de técnico, Bataglia quiere seguir, pero bueno, no es quizás nuestro métier principal de hoy. Bien. Vamos a la próxima placa donde vamos a tener principales temas en el contenido de los medios nacionales por día. Acá está. Bueno, acá de nuevo podemos ver ciertas diferencias con los principales temas de las portadas y acá lo vemos dividido por día, que sí, dentro del contenido, inclusive, los principales temas se mantuvieron, fueron campaña electoral, dólar, farándula, Macri y la reactivación económica. ¿Este es el día del canillita? Este fue, no, creo que no fue el día del canillita, pero fue un día en el que ninguno de estos cinco temas, que son los que relevamos como principales, tuvo presencia en los medios. Ok, perfecto. Fue el día, si te fijás, el 6 de noviembre también hubo muy poca presencia y el 7, ninguno de estos temas salió en los medios nacionales. Será Wanda entonces lo que estaba... Me parece que, no, Wanda es el naranja. El naranja, está. Wanda ya no es más el tema, pero sigue estando por ahí. Creo que se van a reconciliar, no se van a reconciliar. Es la tercera reconciliación, Carlos, que tiene. Son el Ross y Rachel de Friends, pero de nuestra generación, básicamente. Terrible, sí, sí, tal cual. Sí, la campaña, podés ver, los últimos días, el 8 de noviembre en particular, tuvo una presencia poderosa en el contenido de los medios. Lo que se mantuvo dólar, ¿no? Dólar está. ¿Qué es el blue? El dólar está hasta hoy. Paralelo. ¿Cuál es el que aparece? Lo que pasa es que es la combinación. Vas a ver que nosotros segmentamos acá, ya por temas un poco más generales, entonces dólar incluye noticias del Banco Central relacionadas con el contado con Licky, con el dólar MEP, pero también incluye al dólar en sí y el dólar blue, dólar libre, como le queramos decir, que ha tenido una fluctuación muy fuerte en los últimos días, inclusive llegando a cruzar los 205 pesos por dólar. Sí, 207 también ha llegado con picos. Bien, campaña electoral, bien, nombramos a todos. Vamos a la próxima placa entonces que nos propone Global News Group, proporción de notas por medio según temas principales. Se refriega las manos porque sabe que le gusta este tema. Acá estamos de nuevo, es ese mismo muestreo de las principales notas, pero acá dividido por los medios. Y ahora vamos a ver si, dónde hay algunas diferencias. Primero, Crónica y Diario Popular volvieron a un esquema que no parece preelectoral. ¿Qué significa eso? Hablan de la reactivación económica y hablan de farándula. Claro. Pero nada más. Campaña no. La campaña no existió en estos medios. No existió. Está ahí, está ahí escondidita capaz, pero no existió. Y tiene sentido porque son los medios quizás más representativos de un público que está un poco decepcionado con ciertas posturas gubernamentales, al cual la campaña real es hablarle de que se está reactivando la economía y no tanto hacer campaña. De Goyán, de todos los zapas, de Santilli, de Tantoro. Están todos hartos, me parece, de tanto. Y eso lo vas a ver también en nuestro mismo tiempo argentino. Eso también, mire. Mirá lo que es. Por primera vez no tenés 30-30-30. Por segunda vez, ya lo habíamos visto. Creo que lo vimos dos semanas antes de las elecciones. De las PASO. De las PASO. Justo este es otra vez lo mismo. El esquema 25% campaña, 75% reactivación económica. Igual, igual. Clarín y Nación bastante, bastante parecido, ¿no? Yo creo que sí. Le dan un espacio a la campaña. Sí. Un espacio más mixto. Pero hasta los números te diría, bastante pegaditos. Más o menos. Más o menos. Si te fijás, mirá, la Nación que normalmente no habla de farándula, habló de farándula por primera vez en su etapa. ¿Qué habrán puesto ahí, por favor? Wanda, 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 la verdad que si te fijás en la Nación online, ha tenido una presencia que tiene quizás que ver un poco con los cambios que hubo en la estrategia digital de la Nación, me parece a mí, donde produce una cantidad de notas impresionante por día y produce lo que se llama en el rubro clickbait, o sea, notas que son carnada para que la gente cliquee rápidamente. Entonces, generalmente las notas de clickbait están relacionadas con los temas del momento y un tema del momento muy popular es el tema de Wanda. Es más, en la aplicación de los celulares, cada vez están saliendo más mensajitos directos, como que te manda un mensaje a la Nación que hay una noticia, cada vez que aparece algo nuevo y eso ha llegado muchísimo. Bueno, te diría que eso hasta es un riesgo competitivo para empresas como Global News y lo hemos considerado. Y sí, nosotros, ¿qué hacemos? Te mandamos un mensajito cuando sale una noticia que te interesa. Pero la única diferencia es que nosotros tenemos todo el panorama de medios y no solo un medio. Una Nación. Ahora sí, en el mundo moderno es, en la actualidad, donde los medios y las aplicaciones pueden crear un perfil mucho más holístico de toda tu persona. ¿A qué le hiciste click? No solo a qué le hiciste click, sino siguiendo tus cookies puede entender qué compraste, en qué sitios estuviste. Peor. Un montón de otras cosas que después hacen que la Nación pueda tener un modelo predictivo que diga, esta noticia le va a interesar a Pepo. Y Pepo va a ir y la va a comprar. Perfecto, perfecto. Después me vas a decir cómo hago para que me llegue un mensajito de Global News Group. Cuando quieras. Ahí está. Vamos a la próxima placa, si no nos quedó nada aquí, que es Twitter, flujo de interacciones argentinas, en el pajarito. Opa. Bueno, acá vemos. ¿Qué tenemos acá? La semana fue normal. Venimos viendo semanas normales. Cada tanto hubo alguna rara, pero esta fue normal. ¿Está Messi? Está Messi, siempre está Messi, lo amamos. Lo amamos, lo amamos. Messi es la persona argentina que aparece, que los argentinos mencionan. Bueno, estuvo dos semanas en París. Vino acá y quiere jugar en la selección. Un genio. Un genio. Quiere jugar en la selección. Está Cristina, está Mauricio. Por la operación. Cristina por la operación. Y Mauricio por el tema de Dolores. Levaba, Dolores, volvió a declarar. O sea que va a estar ahí también. Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerda o no se acuerda? Guzmán viaja, no viaja. No solo se acuerda o no se acuerda, sino que se habló un poco del fondo porque hay repercusiones negativas de dos cosas. Por un lado, Macri también estuvo relacionado con una entrevista en la que habló de en qué se gastó el programa en el cual el fondo dio ciertos desembolsos de casi 43 mil millones de dólares. Que después se desdijo, ¿no? No sé si se desdijo. Dijo una cosa y después... Dijo que se gastó en pagar vencimientos de deuda y por eso tanto se está hablando del FMI. Porque entonces dicen, se habla mucho de que habló del FMI Mauricio Macri. Macri, ¿qué Macri? Escuché que había dicho que lo había usado para pagarle a los bancos internacionales. Eso puede ser, para pagar las salidas de los bancos internacionales. Creo que dijo las dos cosas, que se usó para vencimientos de deuda y pagar la salida. Me parece que no son incompatibles porque justamente los vencimientos son de deuda que le tiene que pagar a los bancos para que se puedan ir. Sí, sí. Y hay otros que dicen que lo usó para la campaña. Pero bueno, ahí ya no nos metemos en los números. Yo creo que en los números, 40 mil millones de dólares en ninguna campaña hemos visto jamás en la historia de Argentina. Ni siquiera este gobierno, que es creo que el primero que tan abiertamente está gastando plata para ganar las elecciones, ni siquiera cerca de estar. Quizás estamos hablando de que como mucho habrán vencido mil quinientos millones de dólares en los últimos meses. ¿Usted qué sabe? ¿Fue el préstamo más grande del FMI? Depende de muchas cosas. Primero que hay un tema con los préstamos del FMI y que la verdad no lo tengo tan claro, los datos. Pero siempre... Pero vamos para la próxima. Siempre con los préstamos del FMI son en dólares. Sí. Pero los dólares... El dólar tiene muchísima inflación. La gente piensa que no. Que vos no podés comparar un dólar de 1955 con el dólar de hoy. No. Primero que en 1955 tenías el patrón oro todavía. Claro. Para que tengas una idea. Cambiemos. Y segundo que hay una inflación enorme. No podés comparar el dólar de 2001 con hoy. Ni siquiera. O sea, el default de 2001 debe valer un 40, 50% menos ese dólar que hoy. Mirá. Un número así. Mirá que bueno. Entonces, yo no te diría que fue ni el más ni el menos porque no tengo esos datos. Pero sí te puedo decir que comparar números de forma constante no es lo mismo que comparar números de forma corriente. Y en ese caso habría que compararlos de forma constante. Habría que ecuanimizarlos. Bien, 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 bien. Les dije, les dije que sabía que la tiene clara. Por eso está acá con nosotros Carlos Alfredo Díaz. ¿Quedó algo de acá? Vamos a ver. Quedó una sola cosa que a mí me llama muchísimo la atención y la verdad que no la entiendo. ¿Qué? ¿Qué hace Argentinos todas las semanas? Todas las semanas Argentinos Junior. Se ve que tiene muchos fans en Twitter. Sí, sí. Habrá quedado de Amazon de la salida de Maradona. Quizás hablan un poco. Es el club del presidente, capaz que lo quiere tener siempre ahí. ¿El presidente de Argentinos? El presidente de Argentinos Junior. Yo lo tenía de Racing. No, no. Club más periodista. Néstor era de Racing. Néstor, claro que era de Racing, pero ni hablar. ¿Y Cristina? Me imagino que se era de Racing también. De Gimnasia Grima de la Plata. De Gimnasia Grima. Cristina, sí. Del Lobo. Del Lobo. Del Lobo. ¿Y Mauricio? Mauricio de Ceneice. Ceneice, vamos. Tomándole examen. Aprobó, aprobó. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, ¿qué hace? Lo vamos a averiguar para la vez que viene o nos pueden decir ustedes. Vamos a la próxima placa. El humor social en Twitter. Estas palabras que me vienen genial, me encantan. Bien. Ramos Mejía aparece por el crimen del quiosquero. Sí. Sí. Vamos a notar, como estas noticias las recopilamos hasta el martes. Bien. En Twitter y en las redes sociales, generalmente, tiene mucho más impacto la noticia en el minuto a minuto. Mientras que, como estamos trabajando solo sobre medios gráficos o impresos, hasta el día siguiente no tiene impacto. Entonces, el caso de Ramos Mejía no tuvo el impacto en los medios aún en esta presentación. Sí lo vamos a ver la semana que viene, seguramente, porque ha tenido muchísimo impacto preelectoral. Alberto Fernández, ¿más para el lado del positivo o me parece a mí? Está en un neutro. Ah, ok. Claro, porque está acá el neutro, no está en la mitad. Tuvo menciones muy positivas en redes, sobre todo de su cámara de eco, vamos a decirle, su cámara de eco, pero tuvo menciones muy positivas relacionadas con los anuncios que antes mencionamos del hidrógeno verde, de su participación en la COP y de una frase que acá tuvo repercusión positiva, que en Estados Unidos tuvo una repercusión muy negativa, que fue cuando Alberto mencionó la posibilidad de canjear deuda por acciones de carbono. Ah, se le rieron. O por créditos. Sí, acciones climáticas. Si no me equivoco, Carson Daly, si no me equivoco, en su programa, no, Carson Daly no, sí, creo que Carson Daly en su programa, en Fox, literalmente sacó un segmento con la bandera argentina diciendo, Argentina, que es un embaucador, que está acostumbrado a embaucarnos, acaba de, sí, sí, acaba de proponer engañarnos de nuevo, literal, pero... Tampoco son unas sirvientitas, ¿no?, que las llevamos a cualquier lado, ¿eh? Pero bueno, acá tuvo buena repercusión eso, el presidente diciendo eso y los anuncios de inversión tuvieron buena repercusión en su círculo y eso lo trajo un neutral. Negativísimo Cristina Kirchner, se operó... Cristina se operó, pensá que ese es el sentimiento alrededor de las noticias de Cristina, la gente que está con Cristina está triste porque Cristina se operó y los que no están con Cristina, cada vez que hablan de Cristina le dicen chorra, ladrona, lo que sea, le dicen eso. Me quedó clarísimo, muy bien. Presidente Alferdez, también aparece ahí. Pero hay más negativo. Hay más negativo, es verdad, se fue para este lado. Fue el día del periodista deportivo. Fue el día del periodista deportivo. Saludos para todos. Y está verde. Sí, sí, saludos, Diego Hernández, Pablo Lizotto, Franco Balbi, un montón de periodistas. El ganador, igual, del verde, si te fijás, es BTS. No, el grupo coreano... Los coreanos. Lo aman. Y se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo además, te juro. Se ponen de acuerdo. Vamos, salimos todos juntos. Bien. Y un cierre, ¿no nos falta? Nos falta el cierre. Bien. No sé si querés ver los memes de esta semana. Los miré, los miré, no los entendí. Había uno que es muy común, que es el del trébol, que si pasás este tuit, te llenás de plata. Esos clásicos círculos de la alegría. Círculos, sí. No, de la abundancia. De la abundancia. Sí, sí. Pero la verdad que no lo entendí tampoco. Yo creo que deberíamos ir directamente a la última placa y ver el comparativo semanal. Ahí está. Comparativo de temas de portada semana por semana para cerrar este segmento con Carlos Alfredo Díaz. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá podemos ver reactivación económica, cómo va llegando a esta semana. Obviamente, nunca nos olvidemos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esta semana, la segunda semana de noviembre, al momento de hacer esta presentación, está a la mitad. Entonces, los volúmenes que son absolutos están a la mitad. No vamos a ver los volúmenes hasta que no esté cerrada la semana. Pero sí podemos ver la tendencia. Y la tendencia de esta semana es similar a la semana anterior, que está compuesta por campaña electoral un poquito, reactivación económica un montón, y no tanto por inflación como la semana anterior. Es verdad, no la nombramos esta vez la inflación. No, la nombramos. Y se conoció el número, 3,5. Se conoció el número. Creo que nadie está contento con ese número, ni gobierno ni oposición. Entonces, nadie está diciendo nada. Lo meten abajo de la alfombra. Nadie está contento. No, 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 tal cual. Porque yo estimo que el gobierno quería poder anunciar una baja, o por lo menos una tendencia a la baja, sobre todo con todos los anuncios grandilocuentes que hicieron. Acuerdo de precios, acuerdo de remedios, aumentos, previaje y todo, y sube de todo. Y sube, sube igual, subieron los alimentos igual. La verdad que nadie quiere levantar ese muerto y lo dejan abajo de la alfombra. Ahí, tirado. Bien, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a vos. Salió muy bien. Muy bien. Y lo de fútbol también. Cada vez nos sale mejor. Cada vez. Ya estoy aprendiendo, te digo. Un jugador de toda la cancha. Ahí está. Gracias por estar del otro lado. Arroba Acceso Directo OK. Para los que nos siguen, arroba Pepo Filinich. Y lo siguen también a Global News Group en las redes sociales. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich.